Música Se va por 900 Se va por 900 la una Tengo 600 Tengo 600 Tengo 600 3.600 a las 3 En sentido de la señorita Esta es la sexta edición de La Fugaz y esta noche, bueno, en Dark House que es un ámbito como especial Se vendió todo, así que estamos muy contentos, muy emocionados por ser la primera vez y bueno, con muchas expectativas también para el año que viene Yo arrasé con todo Todo lo que me propuso lo compré todo ¿Qué subastamos de lo que tenemos en casa y a cambio de qué? Yo rebolearía todos los muebles y a cambio de un viaje Un viaje con él Música Subastaría La casa Por cualquiera de las obras que están allá Un cuadro que hizo la titular de Dark House Pero me lo compro yo Mi rompero Subastaría Por un rompero con cosas Y crónico que te arme los conjuntos Claro, que te arme todo Con combinación de zapatos Todo No subastaría nada Me compraría todo lo que subastan los demás Necesitaría otra casa más Además de la que tengo No bastaría Algunas de las obras de mi abuelo Que era escultor A cambio de que Las muestren mucho La cama ¿Y la cambiaría por? Un auto Chao cama Y viajo en el auto Todo lo que tengo en mi casa Todas tus obras Las subastaría Las vendo todas Olio por olio Me gustaría tener un espacio Lo suficientemente grande Como para poder Viste Poner las cosas Que Que adquiere una subasta ¿Y qué entregamos a cambio? Y bueno A lo mejor algo viejito Viste No sé Que no me funcione Claro Mis libros para no estudiar más A cambio de A cambio de mucho dinero Para irme de vacaciones La mala onda La subasta La regalo La mala onda La subasta A cambio de qué De buena energía De buena energía De besos De besos I feel so close to you right now It's a false view Mi subastaría Mi sillón Por un viaje Las palomas Que me están haciendo Bolsa al jardín A cambio de qué Las palomas De un gato De un gato De un gato que se las come ¿Y subaste un marido? Ay no Pobrera And there's no stopping us right now I feel so close to you right now P-Tor First play Radio 1 This is P-Tor P-Tor Para un grato Gracias.